Cuando usted no tiene ningún diente, una de las opciones que más se usa en la odontología son las prótesis totales. La prótesis del maxilar superior funciona relativamente bien, sin embargo la prótesis inferior, producto de la presencia de la lengua, es muy difícil de manejar. En Clínicas Everest nosotros podemos transformar rápidamente esa prótesis en una prótesis afirmada por implantes. Es un tratamiento simple, rápido y de bajo costo. Esto es posible gracias al auspicio de PlusDent que vende y gestiona planes de salud y beneficios dentales y Clínicas Everest.